No existe una música sin amor El amor no se entiende sin música El amor es una sinfonía muy bella Que nos llega desde alguna estrella Él se mete en el corazón Con lápices de colores Para decorar al mundo Eso hace el amor Él es en verdad un gran mago Que hace que lo feo sea bello Nacen en tus ojos destellos Te rellena la vida de halagos El amor rompe las rutinas Luego ellas rompen al amor Mantener al amor en su llama Nunca rompen el candor En los ojos se nota el amor Ellos lo ven todo de un bello color Una mirada puede cambiar la vida Si ves que el amor se marcha Frena su huida No existe una música sin amor El amor no se entiende sin música El amor es una sinfonía muy bella Que nos llega desde alguna estrella No existe una música El amor es una música Gracias.